Nacimiento y adopción de Moisés Uno de los lugares donde se instalaron los israelitas fue Egipto. Allí se hicieron fuertes y numerosos. Pasaron los siglos y el pueblo de Israel fue esclavizado por el faraón de Egipto. Para evitar que se multiplicaran, ordenó matar a todos los niños israelitas recién nacidos. La madre de Moisés, que lo había dado a luz hacía tres meses, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y alquitrán, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. Su hija mayor, que era una criada de la hija del faraón, hizo como que encontraba a Moisés por casualidad y le dijo a la hija del faraón Seguro que es un niño israelita. Yo conozco a una mujer que lo puede criar. La hija del faraón estuvo de acuerdo y así el niño fue criado por su propia madre. Cuando él creció, lo llevó donde la hija del faraón, quien lo adoptó, y le dio el nombre de Moisés. Gracias. 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 Gracias.